Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de La Señal Abierta y también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés para nuestra ciudad. Comenzamos. La muerte del ingeniero que fue el controller del contrato de concesión de la ruta del Sol Tramo 2, Jorge Enrique Pizano, ocurrida el pasado 8 de noviembre y lo que se convirtió posteriormente en una tragedia familiar con la muerte de su hijo Alejandro, es la historia que ha tenido la atención del país entero en las últimas semanas. Lo que en un principio parecía ser un hecho desafortunado, pero casi previsible debido al cáncer que padecía el hombre, cuyo nombre hasta el momento era desconocido para muchos, hoy es considerada la piedra angular de un escándalo de mayores proporciones que le ha dado un giro inesperado a uno de los casos de corrupción más grandes que se han conocido en los últimos años en Colombia y en el mundo, el caso de los sobornos de Odebrecht. En el siguiente informe hacemos un recuento de la historia de Pizano, a quien hoy se le conoce por informes de prensa como el hombre que sabía demasiado. La muerte de Jorge Enrique Pizano, un ingeniero que se había convertido en testigo de los pagos ilegales de Odebrecht en Colombia, pudo haber quedado en el olvido como una noticia más. Después de haber sido gerente del acueducto de Bogotá durante el gobierno del alcalde Samuel Moreno, Pizano había sido nombrado en Corficolombiana en el cargo de Controler, una especie de auditor de la concesionaria de la Ruta del Sol II. Esta obra está hoy en medio de la mira de la opinión pública porque se investigan los pagos de sobornos para su adjudicación por parte de la cuestionada y sancionada multinacional brasileña Odebrecht. Durante casi nueve años, desde que fue adjudicada la obra, la misión de Pizano dentro de la concesionaria fue auditar las cuentas y poner en marcha un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo llamado SARLAF, que debía ser implementado en el consorcio constructor con el fin de prevenir que este fuera utilizado para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. Esa tarea le fue encomendada como un cargo más en su vida laboral, fue la última que desempeñó Pizano. Creo que fueron meses muy angustiantes en los que él también se sentía perseguido, sentía que su vida corría peligro y creo que estaba como muy triste en general. Fue el 8 de noviembre cuando empezó a descubrirse la tragedia que vivía la familia Pizano-Ponce de León. Jorge Enrique, que luchaba contra un cáncer linfático, estaba en el baño de su casa en Subachoque cuando, según todos los reportes que hasta hoy ha emitido Medicina Legal, sufrió un infarto que le ocasionó la muerte. Tres pruebas científicas permiten a Fiscalía y Medicina Legal concluir que la muerte de Jorge Enrique Pizano fue natural, producto de un paro cardíaco. No hay manos criminales en su muerte. Ese fue el último parte de Medicina Legal hecho público el pasado 27 de noviembre. Jorge Enrique Pizano, su muerte es natural y es producto de un paro cardíaco, es decir, no hay manos criminales en la muerte de Jorge Enrique hasta el momento. La investigación no señala esas conclusiones. Sin embargo, para entonces la tragedia solo empezaba. Tres días después, el domingo 11 de noviembre, el hijo menor de la familia Pizano-Ponce de León falleció en extrañas circunstancias que son motivo de investigación. Alejandro Pizano había viajado desde Barcelona, en donde residía junto a su esposa y al hijo que juntos esperaban para asistir al funeral y entierro de su padre. Sólo horas después de que cumpliera esa cita, cuando estaban ya en la casa en Subachoque, el joven arquitecto se desplomó frente a su familia. La causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro. La muerte de Alejandro, sobre la que el país todavía se cuestiona, fue al parecer un fatal e infortunado accidente. Ese día, mientras hablaba con una de sus dos hermanas, el joven tomó agua de una botella que encontró sobre el escritorio de su padre e inmediatamente después manifestó que se sentía mal, perdiendo el conocimiento en segundos. Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio de su padre, botella de la cual ingirió un sorbo del líquido. Horas después de la muerte de Alejandro, cuando su madre y sus hermanas no se habían recuperado de los acontecimientos, el noticiero Noticias Uno reveló una entrevista que Jorge Enrique Pizano había concedido a ese medio para que fuera publicada únicamente si se cumplía alguna de dos condiciones, que él, Jorge Enrique Pizano, muriera o que lograra la protección como testigo del caso de Odebrecht en otro país. El periodista Iván Serrano, a quien Pizano concedió la entrevista que él llamaba su seguro de vida, anunció ese mismo domingo, antes de la emisión, la explosiva publicación. En la entrevista, Pizano explicaba que se sentía víctima del poder judicial y económico al ser investigado por la fiscalía en el caso de la adjudicación de un contrato para la construcción del túnel Tunjuelo Canoas, hecha en 2009, cuando se desempeñaba como gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Era como la frustración de alguien que lo están acusando de algo que no hizo, entonces se sentía tremendamente frustrado y era buscando la manera de defenderse de eso. Pero él sentía que la fiscalía lo quería fregar y que la manera como lo quería fregar para que sus denuncias no tuvieran peso, es diciendo que él era un corrupto. Él era realmente un testigo acreditado, que no podía ser imputado, pero a él nunca le dijeron eso. Él pensaba, y le digo que la última vez que yo hablé con él, tres horas antes de que se muriera, estaba totalmente atribulado, casi que, mejor dicho, ya con la decepcionado de todo, porque su abogado le había llamado a decirle que lo iban a imputar, que le iban a abrir cargos por haber recibido un soborno en el caso de Tunjuelo Canoas, de Odebrecht. Según afirmó en la entrevista, Pizano se sentía víctima de un complot en su contra. La razón, explicaba, era que desde 2013, en ejercicio de su función como controller de la Ruta del Sol, alertó a través de informes y correos a sus superiores en Corfi colombiana, socia de Odebrecht en la concesión de la Ruta del Sol-Tramo 2, de graves irregularidades, contratos ficticios denominados espejo o de papel, que venía detectando en la contabilidad de la concesionaria. Es así como estos informes fueron presentados al presidente de Costa Colombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores. A pesar de esas comunicaciones, de las que dejó constancia en documentos y grabaciones que guardó como prueba de lo que estaba viviendo, Pizano señaló que las personas a las que él acudió no le dieron trascendencia a sus denuncias. Una de las personas mencionadas por Pizano, como consta en una grabación de audio que entregó a Noticias Uno, fue el abogado Néstor Humberto Martínez, abogado de Corfi colombiana y hoy fiscal general de la Nación. Sin embargo, en un reciente debate en el Congreso, el fiscal se defendió y reveló audios de Pizano. La principal defensa de Néstor Humberto Martínez es que en ese momento, hacia 2015, no había certeza de sobornos por parte de la multinacional brasileña. Martínez le explora varias posibilidades, varias alternativas y le pregunta explícitamente, Jorge Enrique, ¿ahí hay sobornos o no hay sobornos? ¿Y qué contestó Jorge Enrique Pizano? ¿Qué? Yo creo que son coimas, sí o no, diga cómo es cierto, sí o no, qué. Hombre, pues no tengo certeza. Hombre, pues no tengo certeza. Como en una especie de testamento de su sufrimiento, Pizano entregó a varios periodistas de confianza las pruebas de lo que él mismo denominó una fábrica de contratos de papel. Era simplemente la actuación, yo no creo que tan premeditada, porque él no era así, él no era un hombre, no lo veo como un hombre vengativo, ni como un hombre lleno de odio, ni como un hombre malo, lo veo como un hombre acorralado, desesperanzado y que se sentía solo. Temblaba la mano cuando a él, él cogía los, digamos los audios y me los mostraba, me decía, me contó cómo los grabó y por qué los grabó. En total fueron más de 24 mil millones de pesos los que, a pesar de las muchas restricciones en el acceso a la información que le imponían los funcionarios de Odebrecht que controlaban la concesionaria, Pizano logró detectar como pagos irregulares con corte al 7 de octubre de 2015. De esos contratos de papel que alcanzaron a ser denunciados por el propio Pizano ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio que surgió para dirimir las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura y CONSOL por la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2, hasta ahora se empiezan a conocer algunos detalles, entre ellos los nombres de los supuestos beneficiarios. Fue a raíz de esa declaración ante el Tribunal de Arbitramiento que la Superintendencia de Industria y Comercio, que adelantaba una investigación por prácticas anticompetitivas, tomó en cuenta el testimonio de Pizano y posteriormente formuló el pliego de cargos contra varias empresas y personas, entre ellas Corfi Colombiana, la constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investimento EM Infraestructura Limitada, Episol S.A. y Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Las inconsistencias en la contabilidad, así como la poca información que se le suministraba para adelantar su gestión, le fue informada también en su momento a otros altos funcionarios, entre ellos el presidente de Corfi Colombiana, José Lías Melo, quien hoy es procesado por la Fiscalía en el caso de los sobornos de la multinacional, tal como consta en una grabación obtenida por Noticias Caracol de una audiencia de la superindustria realizada en agosto de este año. Ojalá llamen a este estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán, que no le mostraron, que yo le decía esto y qué actuó, qué pasó, nada. ¿Por qué las denuncias del testigo Pizano no fueron escuchadas en su momento? Es lo que muchos sectores se preguntan. En el debate del Congreso, el fiscal Martínez y el senador Robledo tuvieron una fuerte controversia. Martínez Neira es el que logra que las dos partes firmen un pacto de silencio para ocultar lo que estaba pasando, un arreglo que hacen con unos pesos que se repartieron. Y él, a sabiendas además, esto lo sabe él desde el 2015 por lo menos, antes seguramente también, pero por lo menos desde el 2015, y él a sabiendas de que eso era así, y a sabiendas de que venía el huracán Odebrecht, porque ya los hechos en ese momento dicen que estaban cogidos los de Odebrecht en su corrupción, se hace elegir fiscal. Cumpliendo con mis deberes constitucionales, depositario de la confianza nacional en esta lucha contra la corrupción, fue Néstor Humberto Martínez el primer colombiano en decir que los 11 millones de dólares que se habían anunciado como coimas se habían quedado corticos, y lo dije en un comunicado del 25 de julio del año 2017. En cuanto a la muerte de quien fuere su amigo, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, Martínez Neira dijo que sus denuncias y declaraciones sí fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía y que a hoy muchas de las personas involucradas están siendo procesadas por la justicia. La Fiscalía además cogió todos esos contratos ilícitos, irregulares, y se los envió primero a la Corte Suprema de Justicia. Tapen, tapen, nada de eso. Se le mandó a la Corte. Mientras tanto, la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique, es objeto de investigación. La Fiscalía, tras hacer una inspección en la casa de los Pizano en Subachoque, ha comunicado los siguientes hallazgos. En uno de los baños se encontró un tarro de cianuro de potasio, que tras ser inspeccionado por medicina legal, se encontró que tenía impregnado el ADN de Jorge Enrique. Igualmente, la botella de agua saborizada de la que bebió Alejandro tenía también ADN del padre, ADN que fue evaluado por segunda ocasión en una traza de sangre encontrada en una toalla que Pizano usó al afeitarse momentos antes de morir. La muestra de sangre permitió confirmar, además, que el cuerpo del ex-controller de la Ruta del Sol 2, que fue cremado, no tenía ningún rastro de cianuro. Sin embargo, ahora surgió una controversia sobre la legalidad de estas pruebas, debido a que la Procuraduría señaló que no fueron legalizadas en el plazo de 36 horas. La Fiscalía apeló lo que dijo dicho organismo de control. El misterio de la muerte de Alejandro continúa y, mientras tanto, el país asiste a uno de los más sonados escándalos de corrupción de la historia reciente. Muchas cosas quedan aún por esclarecer en este caso que se ha convertido en uno de los hechos más importantes del año, tanto a nivel político y judicial como en el mundo del periodismo. Es importante reconocer el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación que, de manera objetiva y respetuosa, han dado desarrollo a las denuncias de quien tenían su poder. Información del entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia. Alrededor de 7.500 niños en estado de vulnerabilidad reciben ayuda y atención por parte del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, la entidad de la Alcaldía que busca que estos menores tengan más y mejores oportunidades. Con la llegada de la Navidad en Bogotá a fondo quisimos traerles las historias de algunos jóvenes que han logrado transformar sus vidas gracias a esta entidad y también cómo ellos celebran las fiestas de fin de año. Estos niños y jóvenes que dejaron las calles hoy dedican su tiempo a actividades artísticas, lúdicas y de formación para su futuro. Veamos la historia. El frío, la delincuencia, las drogas, pero sobre todo la soledad, es la realidad que viven decenas de niños y jóvenes habitantes de calle en Bogotá. Instituciones como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, que cumple en pocos días 51 años de trabajo, le ha apostado a estos niños y jóvenes que por diferentes circunstancias empezaron a vivir en la droga, dejando a un lado sus ilusiones y sus sueños. Para proteger a los niños y a los jóvenes más vulnerados. La importancia del IDIPRON ha sido contundente en desinflar la problemática social que tienen que afrontar los niños y los jóvenes más vulnerados de la ciudad, porque la gente ve las situaciones de calle, pero detrás de cada vida hay una historia. La droga se apodera de ellos, se convierte en su único refugio y en su perdición. Y es por esto que ver historias de jóvenes que estuvieron en la absoluta miseria y han podido transformar su vida es impactante. El IDIPRON cuenta con diferentes estrategias y planes de acción que buscan atender a los menores y jóvenes más vulnerables de la sociedad para ayudarlos a salir adelante y a encaminarse con una vida sana y productiva. El IDIPRON tiene tres estrategias grandes, que son las estrategias de internado, las estrategias de externado y las estrategias de territorio, que responden a esas estructuras que llamamos de población vulnerable en riesgo y víctimas o población en calle. Los que son vulnerables se atienden en los territorios. Los que están en riesgo se atienden en unidades, pero durante la jornada y los que son víctimas hay que internarlos. En internados tenemos alrededor de unos 1.300, en los externados atendemos alrededor de unas 5.000 personas y en territorio son unos 8.000. Santos se escapó de su familia adoptiva en la costa un día que no pudo aguantar más la violencia y el maltrato que vivía dentro de su casa. Tenía 12 años y con unos pocos pesos le pudo pagar a un hombre que viajaba hacia Bogotá. Cuando me escapé de mi casa, me subí en lo primero que vi, me subí en un burro, de ahí cogí una mula, llegué y vagué, era niño. Sí, así fue como él, siendo un niño, cayó en las garras de esta ciudad desafiante que se convertiría desde ese entonces en su nuevo hogar. Hay una frase que me dijeron una vez que el alimento de nosotros está en la basura y la basura de otros es la riqueza de nosotros, los hábitats de la calle. Sin familia, sin casa, sin comida, sin literalmente nada, aprendió a sobrevivir. Y con eso llegaron las drogas, las malas compañías y su soledad con el pasar de los años se fue volviendo cada vez más latente. Estuvo casi 10 años deambulando por las calles y durante 5 vivió en el Bronx, donde, como él dice, encontró, a su manera, un hogar. El Bronx fue mi casa, ¿no me entiendes? Ese fue mi hogar. Ahí encontré padres, encontré madres, abuelos, hermanos, pero también en el Bronx estábamos las personas que nos aislamos de la sociedad, de que por cualquier cosa nos excluyeron. En mi caso, yo no tuve familia, o sea, no tenía un cobijo, no tenía un apoyo. Nunca le ha gustado la Navidad, y con razón, nunca la vivió con sus seres queridos ni pudo compartir el amor y la felicidad característica de esta época. Nunca he compartido con una familia, nunca he compartido, ¿sí me entiendes? O sea, con los míos. Bueno, pues, digamos que para mí un buñuelo, te lo digo así, aquí en una cámara, era una, era un bareto. Era un moño de marihuana, un diciembre, un 31. Uno llegaba un 31 de diciembre en una L, y usted escuchaba disparos. Al aire, a las 12, una de la mañana, y usted sabía que había comenzado un nuevo año, pero usted decía, comenzó un nuevo año, pero sí viene en el mismo hueco. O sea, no había Navidad. Cuando intervinieron en el Bronx, se alejó de muchos de sus amigos que con los años se habían convertido en lo único que tenía. Dejó relaciones atrás, pero para comenzar una nueva con él mismo, que le daría inicio a una nueva vida. Se desintoxicó y se rehabilitó durante ocho meses, y hoy en día tiene otros motivos para levantarse todos los días. Hoy en día se dedica al arte, solo al circo, a los malabares, a los zancos, a hacer reír. Si no se hubiera intervenido el Bronx, a lo mejor no habría salido de allí. Esta será su primera Navidad, lejos de la crueldad de las calles y del vicio. En esos días estuve hablando con un compañero y me dijo, ¿qué va a hacer en Navidad? Y yo le dije, pues, nada, encerrarme a dormir. Me dijo, no, se va para mi casa, come buñuelo, come natilla, comparte conmigo, porque usted no se me va a volver a encerrar más. Y es grato, incluso se me ahogan los ojos. Es sin duda un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que le regaló la vida para descubrir que las segundas oportunidades sí existen. Sí, es un nuevo comienzo. Y nada, las lágrimas son de alegría. ¡Qué belleza entre mí! Devolverlos a la sociedad. Eso es precisamente lo que se busca por medio de diferentes áreas. Una de ellas, la música. Cristian Rubio encontró en este arte la posibilidad de salvarse. Él cuenta que desde niño empezaron los problemas en su casa, la falta de afecto y atención. Por lo mismo, falta de afecto, carencia de afecto, yo creo que uno desde pequeño no ve el mundo como es y pues uno se estrella solo. Y la verdad sí, yo desde pequeño me sentí así como solo. Vivió en la calle alrededor de tres años, se refugió en las drogas y perdió el rumbo. No cree que la carencia de afecto que uno tiene la va a encontrar en las drogas, pero pues la verdad créeme que uno la pasa muy mal. Eso no es un juego. Llegó a Lidiprón y se enamoró de la música. Se convirtió en su pasión, en su cura y en su consuelo. Encontré un código, un amor, un abrigo, algo que nunca me iba a dejar solo. Esta será entonces su primera Navidad reencontrándose con su familia y está feliz de haber cambiado la calle y todos sus peligros por una cena en familia. Aún así no es lo mismo tú pasar con unos parceros con los cuales tú te puedes tomar una pola, estar con tu familia, compartir una cena. Es así como Cristian pasó a una nueva página de su vida y le dio espacio a que sus sueños, talentos y habilidades le mostraran un nuevo camino. La música, ese es el mío en sí de tener la música, pero el mío de sentirme solo fue la música nunca. Yo creo que todo está mal, todo está mal y me refugio, siento compañía en la música todo. Cada uno carga con su historia y en algunos casos los errores y las malas acciones han desencadenado una serie de eventos que terminan en desenlaces de violencia y tristeza. Wilmer cometió un error muy grande cuando era joven y así se refiere a él, sin entrar en detalles porque es un episodio de su vida que quiere dejar atrás. Por ese error le tocó irse de su casa y fue en ese entonces cuando conoció las drogas. Empecé consumiendo cigarrillos, uno como todos. Yo creo que así comienza todo el mundo. Y después marihuana y ahí para adelante pues realmente lo que me llevó a coger la calle y a coger la droga fue el tenerme que ir de mi casa. Ese mundo se convirtió en su vida durante muchos años. El vicio satisface todo, sino simplemente hasta que uno le toca, pues lamentablemente así es todo, ¿no? Le toca a uno sufrir para poder aprender a valorar las cosas y aprender a valorar sobre todo la vida de uno porque se pasa muy rápido. Las desgracias continuaron y en esta cadena de errores y tragedias terminó en la cárcel Modelo, donde pasó casi cinco años de su vida. Ahí empezó a entender lo que durante años no había querido ver. En la cárcel pues empieza a ser una introspección uno dentro de uno y sobre todo al darse cuenta de que se están pasando los mejores años de su vida, como fue lo que me pasó a mí, perdí mi juventud. Se acuerda de la Navidad como una época de soledad absoluta, de aislamiento, de tristeza. Nos tocaba ver, digamos, los fuegos pirotécnicos, la torre colpata desde allá encerrado y uno mirando para afuera como todo el mundo disfruta con sus familias y uno por allá. Ni siquiera una llamada porque ni siquiera las llamadas salen en diciembre de esos teléfonos. Entonces se siente uno como abogado. Cuando salió de prisión, su hermano le habló de los programas del IDPRON, se entusiasmó, se rehabilitó y comenzó a estudiar. Sueña con terminar sus estudios y dedicarse a lo que más le gusta, la gastronomía, en especial la panadería. Ofrecemos formación académica de noveno, décimo y once grado. A la par de eso, pues los jóvenes participan de los diferentes talleres de formación, como el caso de panadería. Nosotros actualmente tenemos cinco talleres en la unidad educativa. Hoy se entusiasma con la Navidad que está por llegar. Hace galletas de figuras navideñas, las decora y se ilusiona con una nueva vida que con los días se vuelve realidad. Todo tiene sentido. Esta Navidad, pues, quisiera viajar. Me gustaría mucho, sí, claro. No sé, cada donde sea, descansar. Sí, porque hace mucho tiempo que no sé qué decir de vacaciones a un río o algo así. Esta época de reflexión es un momento ideal para conocer historias como estas que nos mueven y que nos llevan a identificar lo que hace falta por cambiar como sociedad y qué tan afortunados somos los que siempre tuvimos un hogar. Muchos de los niños y jóvenes atendidos por el IDPRON pueden pasar esta época de diciembre con sus familias. Familias que han logrado volverse a unir luego de recuperar a sus seres queridos de las calles de Bogotá. Las fechas del Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo son las fechas donde más se vulnera a las personas que están en condiciones difíciles en la sociedad. Los niños y los jóvenes en diciembre y Año Nuevo, todo, Navidad y Año Nuevo son vulnerados horriblemente. Por eso en el IDPRON hemos pensado en darles vacaciones como cualquier hijo de papi y mami, decimos nosotros. O sea, invitarlos a que vayan al mar, a que vayan a la montaña, a que vayan a una represa, a que la pasen bien rico. La Navidad está cargada de sentimientos, de reflexión, de nostalgia, de historias vividas y de nuevos comienzos. Estos son solo algunos ejemplos de historias de transformación que nos recuerdan que siempre se puede volver a empezar. Los programas del IDPRON han demostrado que son positivos y que verdaderamente generan un cambio en los niños, niñas y jóvenes vulnerables de nuestra ciudad. Cerca del 60% de quienes entraron al modelo pedagógico evolucionaron y tienen una vida más sostenible y sana. Llegamos así al final de Bogotá a fondo. Nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina